Vamos a bailar y se vean Para producciones de la Morales Vamos a bailar con sabores de ser Y este es el estilo de que Y todos los cantos Se llama llorando Se fue Yo llorando que un día nos tocó yo no me gustará recordando el amor que un día nos tocó 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 y en mi pecho no existe rencor y en mi pecho no existe rencor yo no estará recordando el amor que un día nos tocó que un día nos tocó que un día nos tocó échale sabor! póngale sabor sabor sabe 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 oye los amores Oye los amores, y todos, 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 a ver, oye nada más que ocurrió, el grupazo da el momento, Grupo Quintana. En fin. Lloras rojas. Porque aquel día me quiero su amor Yo no sé Porque este papi chulo no le hizo caso Yo no estaré recordando el amor Que un día no es tu vida Yo no estaré recordando el amor Que un día no es tu vida Yo no recuerdo que en mi pecho no existía Producciones morales Mi canalito sonido Madison Yo no estaré recordando el amor Que un día no es tu vida Porque un día no es tu vida Y yo no estaré recordando el amor Yo no estaré recordando el amor Que un día no es tu vida Más, ¿eh?